Ya, me voy entonces directamente al PowerPoint y, a ver si, ok. Ok. Ya, muchachos. Muy buenas tardes, niñas y niños de terceros básicos. Espero que estén todos muy bien. El día de hoy vamos con la clase número 8 de la unidad número 2, la música en la vida diaria. Trabajaremos con el objetivo de aprendizaje número 2, lo mantenemos, expresar, mostrando grados crecientes de elaboración en la sensación y emoción e ideas que les sugiere la música escuchada. Esta semana hemos estado trabajando con la música de Violeta Parra, precisamente Run Run se fue para el norte, que es la música en la cual vamos a expresar la sensación y emoción que nos sugiere, logrando investigar parte de lo que es Run Run, la vida de él y algunas aventuras que logramos inventar. Ya, el día de hoy estamos a 7 de octubre, ya miércoles, y vamos con las reglas de la sala virtual. Recordando que la habilidad es escuchar y egreciar y posteriormente interpretar con instrumento o voz. Bien, además les recuerdo que para el mejor desarrollo de esta clase online es importante seguir las reglas, manteniendo el orden y así cumplir el objetivo de cada clase en respeto y disciplina como ustedes ya lo saben llevar. Las reglas serían entonces, mantén tu micrófono apagado, solo se enciende cuando sea necesario, activa tu cámara para que las tías y yo podamos revisar que estés realizando las actividades. Felicito a los que ingresaron con su audífono y manos libres, también por su nombre y apellido. El chat lo dejamos para realizar preguntas y no rayar la pantalla. A esto se nos suma el lavado de manos, el uso de la mascarilla y por supuesto quédese en casa. Ya, así que los que están escribiendo en el chat, ok, haciendo caritas y esas cosas, los vamos a dejar hasta ahí nomás. Y si tiene alguna duda, puede preguntar. Bien, vamos a ir recordando los trabajos que llevamos a la fecha, ya. Ya estamos casi en el término de esta unidad número 2, por lo tanto ya hemos hecho la primera parte de actividad. Pero veo algunos que están por ahí y no sé si no me han enviado los trabajos por alguna dificultad o no han entendido cómo hacerlo. Bueno, vamos a ver cómo es... A ver... Vázquez. Veo acá que está Nicolás Vázquez y el primer trabajo que consistía en realizar esta entrevista de música especial. Estoy mirando mi cuaderno y no lo tengo recepcionado. ¿Tienen alguna duda con este trabajo en el cual tenían que describir en esta entrevista alguna música para una ocasión especial? En este trabajo tenían que preguntarle a su mamá o a su papá o a algún familiar que ustedes elijan si tuvieron alguna música especial en el día de su reunión, su reunión o graduación. ¡No, oye! Tienes el micrófono activado y además se vio todo y que estaba rascando el cerebro. Bueno, las personas que sí lograron enviarme este trabajo, les voy a ir nombrando la entrevista para ocasión especial a Lanis Ahumada, Matías Espinosa, Roger Guanipa, Sofía Hernández, Naim Orna, Susana Ipanaque, Yacid Moreno, Ezequiel Núñez, Valentina Rojas, Diego Suárez, del tercero A y del tercero B. La música especial me la envió también Vicente Martínez, Diego Ramírez, ¿ya? Así que si alguno por ahí tiene ese trabajo de música especial, importante poder enviarlo. Si es que aún no lo has hecho o si no te he nombrado. ¿Alguien que ha enviado el trabajo no nombré? Ok. Me parece que están todos ahí claros. Quería saber si hay alguna duda o consulta con este trabajo. Veo a Wilkendi, que me debe este trabajo. Veo también a Barek Chinchay, que tampoco me ha enviado este trabajo. ¿Qué más veo acá? Que tampoco me ha enviado este trabajo. Fuentes, Simón, tampoco me ha enviado este trabajo. Solamente tengo recepcionado el trabajo 2, que es el trabajo del que voy a pasar ahora. Yo le envié la canción de Ron Ron. Muy bien, Roger, ya voy a llegar a este trabajo, Roger, para ir chequeando a aquellos que me lo han enviado. Primero la historia, o la historia, más la canción, ¿ya? Así que vamos revisando. Sí. Ahí estoy viendo, Matías. Ese es tu trabajo de la historia de Ron Ron. Bien, pero ahora voy a recordar el trabajo. Las aventuras de Ron Ron. Súper bien, ya lo vamos a mostrar. Ahora estamos en el trabajo, voy a comentar el trabajo 2. ¿Se acuerdan del trabajo del instrumento musical? El instrumento musical idiófono, el cual ustedes tenían que hacer un ritmo o un pulso, a ir haciendo esa diferencia para este trabajo. Entonces consistía en que primero tenían que ir realizando los dibujos de este instrumento y luego seleccionar materiales para poder construir este instrumento musical. Voy a felicitar a aquellos que me enviaron su instrumento musical. Y del tercero B. Tengo el instrumento musical Vicente Martínez, Diego Ramírez, recepcionado aquí y ahora. En mi cuaderno. Alguno no nombré. Puede ser que la semana pasada me hayan estado mostrando los trabajos. Alguno quizás no lo pasé en mi cuaderno, pero les recuerdo que deben enviármelo al correo electrónico, porque así yo tengo el registro de cada uno de sus trabajos. Por supuesto que puede sacar foto Simón, no hay problema. Susana me envió la... Ya vamos a llegar a la canción de Run Run, ¿ya? Así que el objetivo es el que se mantenía, Isidora Santibáñez. Se mantenía el objetivo de las clases anteriores, ¿ya? Era el objetivo, me parece, dos. Y ahora entonces llegamos al momento de ver las historias de Run Run, que eran ya las clases últimas en las que estábamos ahora. En estas clases tenían ustedes que escuchar la canción Run Run se fue para el norte y poder describir alguna aventura de este personaje. ¿Qué le habrá pasado Run Run? ¿Por qué se habrá ido para el norte? ¿Qué habrá encontrado en ese lugar? Esos son los que ustedes tenían que inventar y también escuchando la canción. Esa era la idea, que ustedes lograran escuchar la música y así poder imaginar esta historia de Run Run. Voy a ir nombrando los que me han enviado la historia de Run Run. Aquí tengo a Matías Espinosa, Roger Guanipa, a Naim Orna, Susani Panaque, a Yacid Moreno, Valentina Rojas. Y del tercero B, la historia de Run Run me la envió Vicente Martínez, Claudio Piñeira, que tengo registrado aquí en el cuaderno. Lamentablemente el fin de semana no pude revisar trabajos, así que si alguno de ustedes me la envió al correo electrónico y no la nombré, que se quede tranquilo porque lo voy a revisar y lo voy a pasar a este listado, ¿ya? Lo importante es que usted haya hecho el trabajo y esta semana lograr trabajar en la canción, ¿ya? Esta semana cantar y enseñar la canción para poder escucharlos a todos con sus voces o con sus instrumentos esta canción de Violeta Parra. Voy a leer el chat y estoy viendo acá que Sofía Hernández me dice ¿Hasta cuándo puedo enviar la canción y la historia? Hasta la próxima clase, o sea, hasta el próximo miércoles, ¿ya? O sea, el próximo miércoles número 14 de octubre, ¿ya? Para que lo sepan. El 14 de octubre entonces ya se acaba el plazo porque ya estaríamos en la siguiente unidad, en la unidad número 3, que sería lo último ya que veríamos en arte y en música. Sería como una pequeña parte de esa unidad, no alcanzaría a ser todo completo. ¿Por qué no la deja prender la cámara, Sofía? Su internet es inestable. Ah, ya, ok, bueno, puede suceder. De hecho, a mí también a veces se me queda pegado por eso. Hay varios que tienen sus cámaras para apagar, la Yuli que la prenda, la Susana, el Claudio, la Fer. Chiquillos, pero si no, no los podemos ver. Bien, entonces, la historia de RUNRUN en un dibujo que ustedes pudieron hacer y finalmente la canción, interpretarla, cantándola o tocándola con instrumentos, ¿ya? Así que dejo de compartir esta pantalla para poder mirar el Power con la canción RUNRUN se fue para el norte, que es este que tengo acá. Ya, aquí llegamos a Violeta Parra, entonces, que ya pasó su cumpleaños, ya pasó hace muy poco el Día de la Música, que es el Día del Natalicio de Violeta Parra, para que ustedes sepan, el día que celebramos los músicos chilenos, el Día de la Música. Es el 4 de octubre, ¿ya? Para que todos sepan, y el que no sabía, ahora ya lo sabe. ¿Cuál es el Día de los Músicos Chilenos? El 4 de octubre. ¿Por qué? Porque ese día nació Violeta Parra. Bien, muchachos. La actividad, entonces, consistía en dibujar, escuchando la canción RUNRUN, distinguiendo algunos instrumentos. Día de la Música. Déjalo. Daini. Si está ahí, tiene que prender su cámara para poder verla. Le cayó al tío. No, o sea, se quedó pegado, pero no se ha caído, porque todavía tiene el Power de ahí presente. Quizás tío, mejor que apague su cámara. Así solo lo escucho. Sí, Claudito, te nombró que le había llegado su dibujo, pero debe los otros trabajos también. El del instrumento no lo mandó. Ahí se cayó. ¿Te nombró los dibujos, Claudio? Tío, está en silencio. Ya, ahora sí. Estaba silenciado. Se me cae el internet de repente. Ya, muchachos. Es lo que estaba. Tengo la letra acá. Me imagino que... Levante la mano el que va a cantar la canción. Dedito para arriba. Simón. Emojis. Me avisan los que van a cantar la canción. Quiero saber. El Nicolás Vásquez. La Carolina. El Diego Suárez. El Wood Roger. El Vicente Martínez. Ya. Imagino que ya tienen escrita la letra en el cuaderno, ¿cierto? Que esta que estoy mostrando aquí en el Power. Para poder memorizársela y cantarse esta parte. Y... Entonces ya están todos los cantantes están preparados con la letra lista. Porque ahora tengo que pasar a la otra parte que es con los chicos que van a tocar el instrumento. ¿Quién va a tocar el instrumento? ¿Quién ya tiene ese instrumento por ahí? ¿Quién va a tocar el instrumento? No, nadie levanta la mano. Ah, no. Parece que todos van a cantar. Ah, la Fernanda. La Fernanda va a tocar el instrumento. El Naim. Simón. Y... Simón, basta de chatear. Ya. Lo voy a... ¿A desactivar? Sí. El Mati también va a tocar un instrumento. Ya. ¿Tienen las notas musicales? Y yo... El Naim también. ¿Puedo tocar con el xilófono? Sí. Lo importante es que tengan las notas musicales. ¿Saben dónde van a tocar? ¿Qué notas van a tocar? Aquí las tengo. Pueden anotarlas en su cuaderno. O también le pueden sacar fotos para que la pasen. Y las puedan interpretar. Las notas serían... Si, sol, la, fa, re, la, sol. Mi, sol, mi, sol, la, fa. Respiro. Y... Si, sol, la, fa, re, la, sol. Sol, mi, sol, mi, sol, mi, mi. Ese es para el instrumento. Que es lo mismo que el que lo va a cantar. Que es... En un carro de olvido. Antes del aclarar. De una estación del tiempo. Decidido a rodar. Se repite. Run, run, se fue pa'l norte. Digo que se repiten las notas musicales. La letra cambia. Las notas musicales se repiten. No sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños. De nuestra soledad. ¿Ya? ¿Se entiende? Que es lo mismo. Una vez cantada. Y acá tiene que ser tocada con instrumento. Estas deben ser dos veces. Para que sea equivalente a la estrofa de la canción. Luego viene el coro. Que es... La, 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 si, do, do, si, do, si, do, si, do, si, la. La, 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 si, do, do, si, do, si, do, si, la. Que es lo mismo. de esta parte que es a los tres días carta con letra de coral me dice que su viaje se alarga y más y más ¿ya? eso es para que quede bastante claro las partes que si ves chicas y chicos la letra anotada en el cuaderno y o las notas musicales para el que va a tocar el instrumento ¿ya? bien y ya podemos traer el otro el abajo es ay 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 de mí run 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 ya entonces vamos a hacer un un ensayo ay que bien el instrumento el instrumento ¿tienes que tocar las notas? oh Veo los niños por ahí, por ahí chicos, ya están con sus cámaras activadas, con la canción. Vamos a hacer un ensayo, a ver qué es lo que sale, vamos a enseñar solamente la primera parte. Será la estrofa entonces, ya, primera parte de la estrofa, hasta vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad, ya, solamente la primera parte. Valentina Rojas, levanto la mano, sí Valentina. Sí, ¿puedo tocarla en mi telófono? Claro, vamos a ir ensayándola paso a paso. No es necesario quizás, si no estás seguro, no es necesario activar el micrófono, ya. Cuando te sientas segura y te suena bien, activa el micrófono para que no se pierda los sonidos. Primero vamos a dar una vuelta suave y después ir apurando, de más lento a más rápido, ya. Ok, vamos entonces a un ritmo lento. Iniciamos entonces. Uno, dos, un, dos, tres y... Carro que olvidó, antes de aclarar, de una estación del tiempo, decidió arrobar. Carro que olvidó, antes de aclarar, de una estación del tiempo, decidió arrobar. Carro que olvidó, antes de aclarar, de una estación del tiempo, decidió arrobar. Carro que olvidó, antes de aclarar, de una estación del tiempo, decidió arrobar. Carro que olvidó, antes de aclarar, de una estación del tiempo, decidió arrobar. Carro que olvidó, antes de aclarar, de una estación del tiempo, decidió arrobar. Carro que olvidó, antes de aclarar, de una estación del tiempo, decidió arrobar. ¿Qué cayó el tío? Estaba cantando a lo mejor. No sé si quedé pegado ahí. ¿Cómo quedé? Robótico. Hay una nota ahí que no es. Ya. Acá repetimos. Ahora sí vamos con el coro. Recién hicimos solamente la estrofa. La primera parte. Ahora le vamos a sumar la segunda. Que es. A los tres días carta con letra de coral. Esa es la segunda parte. Por lo tanto ese es el coro. ¿Ya? Ahora vamos a ir. Primera. Más segunda. Comenzamos desde el principio. Nuevamente. 1. 2. 2. 3. Sí. Comenzamos a cantar. Un, 2, 3, sí. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí se repite la melodía. Esa es la melodía en la cual tienen que entrar los instrumentos melódicos. Así que, Valentina, ¿cómo te fue con la práctica? ¿Lograste hacerlo, Ale? Sí. ¿Sí? Ya, a ver, dale, dale tú. ¿Cómo suena? ¿Te escuchamos, Ale? Dale, hazlo tu ritmo, Ale, a ver. ¿En el instrumento? Sí, o lo toco en el instrumento. Sí, con el instrumento. Ya. Sí, en el instrumento, Ale. Ya. Sí. Sí. Muy bien. Bien, Valentino, bien. Aparte, ¿qué te falta? Pero la primera está súper bien. Si hay alguna nota que por un pelito... Que, tío, que no la escuché bien. No se le escucha, tío. Tío, no se le escucha. Yo te escuché perfecto, tu interpretación. ¿Ya? Te escuché súper bien. Y te estaba diciendo de que... Y ahora... ¿Ahora me escuchan? No, tío, todavía. Sí, tío, pero cortado. Tío, apagó el micrófono. Ah, estoy... ¿Ahora logran escucharme? Sí. ¿Puedo tocar? Se escucha cortado, ya. Bueno, para poder pasar al siguiente alumno... Valentina, yo te felicito. Sigue practicándola. Muy bien. Súper bien. ¿Ya? Confía en usted. Paciencia. Y a practicar. ¿Quién más quiere mostrar cómo va con la música? ¿Qué más quiere mostrar? Yo, tío ¿Royer? Ok, Roger Te escucho, Roger Esta es la segunda parte Bien, eso Tío, me la sé completa Muy bien, Roger Bien, Roger Ojo ahí Solamente te debo Corregir una parte Mira, alcanza a mirar acá La primera parte Es, es, si, sol, la, fa, re, la, sol, mi, sol, mi, sol, la, fa Y en la segunda Es, si, la, sol, la, re, fa, sol, mi, sol, mi, sol, mi, mi Ojo ahí Lo único que te tendría que corregir De lo que Acabo de El resto Súper bien Y mi reacción para ti También Es Este aplauso, Roger Así que Te felicito Por seguir Muy bien Ensayando y practicando la canción Ahí está mi reacción Alguien más ¿Quién más quiere mostrarle al tío cuando vuelva? Para que lo vayamos haciendo por orden ¿Alguien más quiere mostrar? Sí, ahí ya hice el instrumento Ya, Paulette ¿Va a cantar? ¿Con su instrumento? Es que todavía no me la sé la canción Ah, tiene que estudiársela entonces ¿Y hay alguien que se la sepa? Sí ¿Vo a ti? No sé la canción Usted sí la sabe Pero no me encanta ¿Pero qué? ¿Quién más se la sabe? Sí me la sé cantando El Mati se la sabe cantando Y la Paulette ¿Y tocando instrumento? ¿Tocando instrumento? ¿Nahim? ¿Usted la sabe con instrumento? Medio, tío No tanto ¿Por qué? Tío, cantamos No sé, Paulette Yo me lo sé Ok Ok, ok, ok Quería saber si alguien más Le iba a tocar con instrumento Porque ahora vamos a Irnos de nuevo cantando Así que ahí las tías me dicen Los que van a cantar con mucho ánimo Los que están cantando ahí Con la letra prendida de memoria Los que ustedes pueden ahí mirar Están cantando con una linda expresión ¿Ya? Yo ahora voy a ir a buscar la guitarra Para poder terminar la clase Y cantando para que me logren enviar sus videos No se olviden ensayar esta canción Así como ahora Lograr colocar la pista O la canción Y poder cantarla ¿Ya? Ensayarla varias veces Para que se sientan seguros Y cuando ya estén seguros Me envían la canción a mi correo electrónico ¿Ya? Ahora entonces nos vamos a ir Cantando la canción Completa Así que quiero ver a Wilkendi Ahí Con su vecino Con mucho ánimo cantando Quiero ver a Yacyt también Que tiene su instrumento Vicente Martínez A Rodolfo A Claudio Giovanni A todos A Isidora A Diego también Tío ¿Usted sabe que yo tengo una guitarra? ¿Sí? Yo, tío Matías de Espinosa ¿Usted sabe que tengo una guitarra grande Como de usted? ¿Ya? 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 Y yo voy a cantar Pero Voy a Voy a traerla un día Para que cantemos así pues Con la guitarra Bueno ¿Se sabe algunos acordes? ¿Sabe hacer el do? ¿El sol? Yo voy a estar Platicando, tío Pues Porque A veces yo No sé tanto Pero a veces Lo logro Muy bien Vamos Vamos todos Entonces Niñas y niños Nos vamos Cantando la canción Run run se fue para el norte Tías Ahí cuando terminemos La Interpretación Cortamos la grabación ¿Ya? Ok Bueno Si hay alguna información Antes que entregar No sé si hay Tía Si no Vamos con esta última Yo les voy a pedir Que logren ustedes Ensayar en sus casas Así como Y practicar Entonces cantando La canción De run run La primera Deberían Incorporarse Los flautas Metalófonos ¿Ya? Los metalófonos La primera parte Luego Empieza la voz ¿Ya? Así que La primera parte Empezamos con los instrumentos ¿Qué le pasa mijito? Ay Es un micrófono Ya lo apagamos Ya lo apagamos Ya Muy bien Entonces nos vamos Con la primera parte De run run Y comenzamos Un Dos Un Dos Tres Y Dos Tres 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 No, 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 ya la me engañaba cuando lo juntaba. Ay, un caragato, ¿y? Ay, un caragato. No, 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 ya la me engañaba cuando lo juntaba. No, 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 ya la me engañaba cuando lo juntaba. No, 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 ya la me engañaba cuando lo juntaba. No, 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 ya la me engañaba cuando lo juntaba. No, 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 ya la me engañaba cuando lo juntaba. No, no, ya la me engañaba cuando lo juntaba. No, 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 ya la me engañaba cuando lo juntaba. No, 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 ya la tengo acá para ustedes. Ahí está, le sacaste foto, la escribiste en tu cuaderno. Ahí están las notas. Esas son. Y así entonces terminamos la clase del día de hoy esperando que usted logre ensayar y practicar esta canción tan bonita de la historia de Run Run que ustedes lograron crear. De esta manera entonces podríamos dar un término a esta clase y así la próxima semana poder finalizar la unidad tocando esta canción, cantándola y disfrutando lo que es de la música y la expresión. Así que les dejo un abrazo grande y nos vemos en la próxima semana haciendo música. Así que a cantar muchachos y a todos. Chao, tío. Chao, nos vemos de ahí. Chao, nos vemos de ahí. Chao, nos vemos de ahí.